Gracias por ver el video. Buenas tardes hermanos y hermanas. Estamos en un programa más de sesiones de rock and roll con John Bean. ¿Qué número vamos? ¿Torres? ¿70? Estamos en el programa 70. Qué interesante porque también vamos a tomarlo como parte de partida porque recordemos que el programa está en reconocimiento a los músicos de los 70 de aquí de Guadalajara y gente de las orillas de la ciudad, de cualquier parte de Guadalajara. Y bueno, nada más voy a hacer un pequeño paréntesis porque la semana pasada en el programa que estuvieron los hermanos López, Paranthropus, El Banano. Creo que el comentario fue cuando se dijo que después de Lupillo en el grupo de trapecio tomó la batería Nacho, hermano de los Paranthropus, Nacho López. Y al llegar a la ciudad de México, porque iban a hacer una gran gira hasta Yucatán, le dijeron, les dijo Lupillo, se salió y entró a suplir un ratito, un tiempo, no sé, muy poco, la estancia en México con Enrique Nava, hermano de Armando Nava de los Duc Ducs. Y por ahí alguien dijo que había fallecido ya Enrique Nava y Krap Aldape de la Ciudad de México, buen compa, y creo que él fue el representante de Alfonso Guerrero Sánchez, si no me equivoco. Dijo que no, que Nava está vivo y qué bueno que está vivito y coleando Armando Nava, baterista de los... Enrique Nava, perfecto, gracias Susana, de los... de la familia del Duc Ducs. Muchas gracias por la corrección, bienvenida, excelente. Y también estamos muy contentos como cada ocho días y como toda la gente que ha estado en este programa, honestamente no han desmeritado en ningún momento. Cada quien tiene su historia, recordemos que estamos... tenemos ya una colección de historias de los sueños locos de aquellos jóvenes de Guadalajara, pero hoy tenemos muy presumiblemente amigos de un municipio apegado a Guadalajara, hacia el oriente de la ciudad, que es Tonalá. Y como los que ya vieron el flyer por ahí son los vagos de Tonalá. Un grupo pionero dentro de la música, tuvo que ver con los movimientos de los jóvenes rocanroleros de aquellos tiempos. Y yo tengo un recuerdo muy agradable de Tonalá, porque como vivía en la colonia Yañez, apegado entre San Andrés, un poquito después, acostumbrábamos a ir a Tonalá porque era un lugar de artesanos, gente que trabajaba muy bien el barro, gente sencilla, un olor a pueblo muy bonito y más con la... con la calidez de que nos recibía el sol de Guadalajara, de ahí viene el nombre Tonal. Creo que viene de deriva del náhuatl. Entonces, este... es muy agradable. Y siendo colaborador de Radio Universidad de Guadalajara, ya con un programa también de rock mexicano, que siempre estuve ahí dentro del rock mexicano, hubo una llamada del Zapote, una colonia, vamos a decir, un pedacito previo a llegar a Tonalá, y fue Ángel Santos, que él se comunicó al programa que teníamos en Radio DG, y ya establecimos comunicación, y me dijo, vivo en Tonalá, bueno, realmente somos vecinos, porque recordemos a la gente de Tonalá, que Tetlán iniciaba el regreso a Tonalá, que era Tetán, la Titán, San Gaspar, y el Rosario, y había dos camiones que, si se acuerdan, era el Sección 7 por Gigantes, y el Sección 6 por el lado de San Pedro, por allá, sí, algo así. Eran las dos líneas que iban a Tonalá, y repito, estaba lleno de cosas maravillosas de barro. Pero dentro de todo eso, con la comunicación de Ángel Santos, con Hugo Pérez, a su hermano Sergio, a mucha gente de Tonalá, y entre ellos me empecé a dar cuenta que existía un fuerte movimiento musical en Tonalá. Entonces, es otro municipio, pero es parte y apegado a nosotros, y son representantes de la cultura del rock y de la música moderna en Tonalá, Jalisco. Bueno, repito, bienvenidos, son los vagos de Tonalá, y voy a pedir que cada quien se presente, luego me dicen que los presente yo, pero ahora son cabrón, porque estaría lista como la primaria para poder nombrarlos, pero vamos a empezar por este lado. Yo soy Mario Salazar Vázquez, y soy vocalista de Los Vagos. Vocalista de Vago, bien. Yo soy Andrés Sandoval, y también soy vocalista de Los Vagos. Órale. Guillermo López, soy tecladista. De Los Vagos. De Los Vagos de Tonalá. Humberto Olvera, guitarrista de Los Vagos de Tonalá. Bien. Rodolfo Romero, baterista, ya casi retirado. Como pueden ver, son... Se les nota la amistad y la fraternidad que tienen, y lo contemporáneo al respecto. Inicio con una pregunta, cualquiera va a poder responder. Me gusta que haya una química entre todos. ¿Quién fue el de los iniciadores de la inquietud de hacer un grupo y Los Vagos? Ok. De los iniciadores, inquietos, invitar. Ok. Si quieres, yo contesto eso, para empezar. Bien. Bien. Realmente, como dijiste, desde el principio, somos un grupo que arrancó por allá en los setentas. Estábamos en la secundaria y prácticamente lo que es Beto, Guillermo, Elías, que hoy no está presente con nosotros, y yo, tocábamos los cuatro como parte de la estudiantina de la secundaria, pero con la inquietud de la música más moderna, más actual que las tradicionales de la estudiantina. Nosotros cuatro empezamos a tocar con nuestras mismas guitarras de caja que usábamos en la secundaria y el tololoche de la escuela, empezamos a tocar canciones un poquito más modernas. ¿Ustedes qué modernidad les llegó así para inquietarlos? Realmente, iniciamos con... nuestra música era música romántica, faredes, ángeles negros, solitarios, terrícolas, principalmente. Y también teníamos mucha cumbia, mucha música para bailar, para las fiestas del pueblo. En realidad, la gente en el pueblo, ya que armamos el grupo con aparatos eléctricos, nos buscaban mucho para bodas, 15 años, bautizos, hasta levantadas de Niño de Oz, ¿no? Ya. Este, en el pueblo todavía se utiliza que en enero levanta el Niño de Oz y hacen fiesta, ¿no? Sí, y luego, sí, sí. Entonces, realmente, de los iniciadores, iniciadores, es Beto, Guillermo, Elías y yo. Bien. Luego, mi compañero Rodolfo. Pero también, a ver, vámonos, rocanrolearon, empezaron a rocanrolear también. Tocábamos de todo. De todo. En realidad. De todo le echamos. Posteriormente, Rodolfo, este, trabajaba con un pariente de Beto, y empezamos a armar el grupo con los aparatos eléctricos, y Rodolfo se interesó por integrarse con nosotros, y dice, pues yo compro la batería y yo le entro. Entonces, también se integró Rodolfo. Entonces, empezamos los cinco. Los cinco. Los cinco. Que son, otra vez los repetimos los nombres, los cinco. Elías, Rodolfo, Beto, Guillermo, y yo. Perfecto. Como dijo Mario hace ratito, él se integró un poquito después. Cuando regresó de Estados Unidos, se integró al grupo porque le gusta mucho esta situación de la música. Como todos, digo, tenemos 50 años haciendo esto todos juntos, sin separarnos. Ya, 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 ya. Hemos cambiado, obviamente, por situaciones personales, individuales, y en diferentes tiempos, pero, este, por ejemplo, yo fui el primer vocalista, y a los dos o tres años me salí del grupo por el trabajo. Cuestiones laborales. Cuestiones laborales. Cuestiones laborales. Y entró el pipo que te mencionaban hace ratito. Pero, pero dentro de todo vamos a retomar el tiempo cronológicamente. De acuerdo. Ya inquietos, ya unidos, los cinco músicos, este, se convierten como representantes musicales de tonalá. Sí. ¿Sí podemos considerarlo? Sí. Lioneros en esto. Pero dentro de esto, yo considero, y por lo que, la invitación fue abierta, porque tuvieron que ver también con el rock, dado que era lo moderno, como dicen ustedes, porque la cumbia y todo lo que me mencionan, ya había movimientos de esos. Sí. Entonces, hicieron una fusión, una mezcla de esos. En el rock and roll, ¿qué interpretaban? ¿Qué les inquietaba? A ver, ¿alguien que me pueda responder? No, respóndanme todos, por favor. Víos. Víos. Crédense. Crédense. Todo lo que se escuchaba en la radio. Exactamente. ¿Qué estaciones, en dónde, recuerdan las estaciones que escuchaban esas canciones? Yo. Todos pueden, deben de participar, ¿eh? Yo escuchaba mucho allá en Los Ángeles. En Estados Unidos, vivías allá. Un programa que se llamaba Las viejitas. Las oldies. 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 Oldies, ¿sí? K-R-101. Sí. Es el programa que yo escuchaba. Sí. Y ahí es donde, desde chiquillo me nació la inquietud. ¿De qué? Cuando los escucho tocar en la fiesta y no los conocía, me encantó. ¿Ibas y venías de USA a Tonalá? Sí. ¿Cómo te quedaste ya aquí en México? Empezó, vine a dar clases en inglés cuando estaba chavalón. Ya. Ahí a la 14, porque iba a subir una maestra, la suficientemente 14, unos meses. Y ahí empecé a conocer gente y más bien el que se animó mucho fue Rodolfo a invitarme al grupo. Y ahí empezó la relación. Pero entonces, ¿él te suple a ti en el grupo? No necesariamente. Cuando yo dejé el grupo, ya estaba también integrado el Pipo que te decíamos hace rato. Ya, otro músico que vive en Estados Unidos. Mario es especialista en cantar las canciones en inglés. Perfecto. Todo lo que es en inglés es Mario. Perfecto. Y después hubo otros como Alfredo, que en paz descanse. Pero retomando, vámonos así, sin salirnos de la etapita y no va la otra, ¿no? En ese sentido. Su repertorio entonces abarcaba balada, cumbia y rock. Con rock, rock, rock y de todo. Órale. ¿Y qué tal empezó el trabajo ahí en tonalá? ¿Cómo empezó el trabajo? A ver, Memo, platícale cómo empezó el trabajo. Bueno, pues antes que nada, buenas tardes otra vez. Como dicen, al público lo que pida. En aquel tiempo, efectivamente empezamos con las baladitas, las cumbias. Pero también ya empezaba el público más que nada a pedir canciones de rock and roll. Sí, de los Doors, de los Creedence, de Sissy Top. Todos esos artistas, pues, que en su momento estaban de moda. Y pues tuvimos que adaptarnos a lo que el público nos pedía. Entonces, si íbamos a una fiesta particular, pues obviamente tocábamos canciones tranquilas, cumbias, baladas. Pero si íbamos a una tardeada, teníamos que adaptarnos al público de aquellos tiempos. Y yo entiendo que les tuvo que haber gustado el rock and roll como interpretación también para... O sea, estaban pues totalmente completos ya, ¿no? O sea, por una fiesta, una tocada, una tardeada. Sí, claro. Y aparte, bueno, dentro de nuestras limitaciones, pues hacíamos lo posible porque saliera lo mejor la melodía que agarrábamos. Entonces, este, interpretábamos, por ejemplo, Una Pálida Sombra, de Proko Harold, Fuera Manos, Cocina con Alma, El Blues de la Cabaña. Entonces, esas canciones de que ya, de que ya este, el público lo pedía. Y en aquel tiempo, yo me acuerdo que en las tardeadas, podíamos cambiar de un estilo a otro. Pues, en las tardeadas dijimos era rock pesado, diríamos. En aquel tiempo, este, se usaba mucho que los jóvenes que en aquel tiempo bailaban, sacaban su pañuelo, brincaban y empezaban a, este, a ondear su, su pañuelo. Entonces, eso, y aquí, que mi compadre Rodolfo nos diga, se vea tan bonito, pues, que se vea que todos parejitos estaban ahí rocanroleando. Sí, y esto es una extensión, valga la redundancia de lo que mencionamos, pero este es de lo que se daba acá en Guadalajara con la solemnidad. Era muy similar lo que están diciendo ustedes, ¿no? De hecho, de hecho, en ocasión, en una ocasión, este, en la tardeada nos pusieron a alternar y precisamente fue con la solemnidad. Eso que yo oí. Este, íbamos con cierto prejuicio, con cierto miedo, porque dijimos, la solemnidad traía, llenaba, llenaba los locales con todos sus seguidores. Y nosotros éramos desconocidos para ellos. Ellos son de Tlaquepaque. Sí. Pues, la verdad es que a la hora de las, de, de, del baile, salimos antes y, no, lejos de ser abuchados, todo, ¿no? Fueron, nos dimos, ahora sí que a la par, sí. Y, además, ¿dónde estaban tocando esa vez que tocaron con las soles? ¿Sí recuerdan el lugar? Sí, estaba, hay un, había dos locales ahí en Tonalá. Ah, ¿cómo se llamaban? Eh, uno, eh, deseamos la, este, está ahí todavía con, por la calle Javier Mina, pues, era un jacalón, nada más, no tenía el nombre. Sí, así era, pero. No tenía nombre, otro casino, o salón. ¿Pero cómo lo identificaban? Pues, eh, era anteriormente una fábrica de colchas que dejó el local y ahí se hacían las tardeadas, pero antes de eso, pues, había otro local de un comerciante ahí muy exitoso, en Tonalá, que era Don Ángel, que tenía una papelería y tenía ahí como que su bodega, y, pues, cada ocho días era el casino del pueblo, pues, entonces, ahí también, en las dos partes, llegamos a alternar con las solemnidades. ¿Campo y lados? Campo y lados, había varios locales, pero los más comunes, o digo, los más concurridos, eran la fábrica de colchas y el local de Don Ángel. ¿Era gente, chavos de Tonalá? Sí. O, de tan, por ejemplo, La Sole, cuando fue, también fue su gente de La Sole, la gente de ustedes. La Sole llevaba, cargaba con sanguíneas. Como el 90% de él, sí, sí. Y ya lo demás era público nuestro, pues, pero por eso decíamos que íbamos con cierto prejuicio, cierto miedo, y a la hora de, ya que nos dimos, ahora sí, que al tú por tú, ¿no? Pues, quedamos parejos, pero es que, es que, es que, como es como el lindito recién casado, ¿no? Saben lo que tienen que hacer, pero no saben por dónde empezar, ¿no? Entonces, yo creo que así se entiende nervioso, ¿no? O sea, entonces, ese sentido, claro, ¿no? ¿Qué calor? Y la gente de su pueblo, ya, este, porque entiendo, es muy, muy entendible. Tenían material para el momento. Si era una casa o una fiesta, tenían eso. Si era una tardeada, tenían para representarse en la tardeada. Así es. Sí, así es. Así era en aquellos tiempos. Ahora, por eso, al público lo que pedía, pues. Y en rock, ¿quién elegía las canciones? Entre, ¿sabes qué? Escuché esta canción. Y a ver, vamos. Vamos, vamos, ensayando. Era mucho ensayar. Muchas horas, los domingos, todo el día ensayar. Y luego, miren, hablando del ambiente rural de Tonalá, que conocemos, pero, a raíz de la amistad que tuve con Ángel, conocí a varios, y entre ellos conocí uno de sus locochones que, que admiraban, vamos en el buen sentido, de los primeros locos de la cuadra, del barrio, del barrio. Pero acá, de Tonalá, el Satanás. ¿Lo conocieron bien, el Satanás? Sí, claro, el señor Samarripa. Samarripa era su apellido. Samarripa. Y le caía las tocadas y todo ese rollo, ¿no? Había público que no fallaba. Todas las patiadas. Todos, todos. Estaban presentes y nosotros, muy agradecidos con el público de Tonalá. Además, siendo una comunidad pequeña, se conocía a todo mundo, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, porque Tonalá me da la similitud a Analco, porque hemos hablado de Analco, o los músicos de Analco, y pues también fue un asentamiento prehispánico, tuvo que ver las pasadas y todo ese rollo de la fundación. Pero yo recuerdo tanta gente tan valiosa como una de ellos, era Don Candelario, el que manejaba barro, artesano, Candelario Mercado. No. ¿Es un pajarito? No, Candelario Mercado. No me digan que no, porque lo repruebo, ¿eh? Don Cándido Valdivia. Don Cándido Valdivia. Don Cándido Valdivia. Sí, Don Cándido Valdivia. Ah, yo también. Todavía su hijo tiene su hijo, o sea, Guillermo, su hijo. Es que estaban llenos de gente importante. Y ustedes eran parte, pero musicalmente hablando. Gracias, sí. ¿Sus jefes eran artesanos de algunos de ustedes? Sí. A ver, cuéntame. Sí, mi padre fue de los, y músico. Y músico. Fue en un tiempo, fue encargado de la banda hudalpana de Tonalá. Y gracias a él también nos puso a estudiar solfeo, porque cuando estamos iniciando, pues dijo, hay que, para que las raíces vayan bien y se entonen poquito, nos decía. Qué buena onda. Porque nos puso a cantar lo que era el solfeo y apenas unos poquitos. Y aparte, artesano, que tuvo un taller de artesanía de barro unido también. Se pueden sacar un poco más alto. Sí, el micrófono. Entonces, el, entonces, pues, hubo, entonces, gente de apoyo. Sus padres, ¿no? Sí, sí. Qué interesante. Claro, el papá de Beto nos ayudó mucho. Mi papá también nos ayudó mucho. ¿En qué les ayudó a su papá? Porque cuando empezamos, este, que teníamos que ir a tocar a algún, a algún lado que no era en el pueblo. Por ejemplo, salía a Tlaquepaque. Sí. Este, mi papá nos llevaba en su camioneta con todos los del equipo y todo. Porque yo, ninguno de nosotros tenía licencia. Ni salía. Ni salía. Ni salía. Ni salía. Ni salía. Ni salía. Ahí, muy cerca del Parian. ¿Cómo era el contacto? De Tonalap, Tlaquepaque, teléfono, amigos. Yo creo que sí, la persona que nos contactaba en Tlaquepaque alguna vez, este, pues, a través de amigos o gente que ya no se había escuchado allá en el pueblo. ¿Cuánto cobraban en aquel tiempo? Regresando a, a de cuando empezamos, este, el papá de Beto fue el que me dijo, cómprate una batería. Ah, qué bien, el detalle. No, pues, yo que voy a saber tocar, dijo, no, sí, sí. ¿Nunca habías tocado una batería? Nada. Y al puro vierte te dijo, cómprate esto. Cómprate la batería y hacemos una orquesta, porque el papá de él tocaba en la banda. Entonces, jaló gente de la banda, Salsu, para hacer una orquesta. Ajá. Y de ahí misma, de Tonalap. El papá de? De Beto. De tuyo. Era músico tu papá. Sí, sí. Benjamín lo hubiera. Benjamín Volvera. ¿Hizo la orquesta tu papá? Pues, empezamos, hicimos una tocada y ya fue cuando nos pusimos de acuerdo y nos dejamos. ¿Cuántos, cuántos integrantes formaban la orquesta, recuerdan? Unos diez, ¿no? Sí. ¿Cuántos? Son diez personas, sí. Otra parte importante musical del pueblo, ¿verdad? Sí, sí. Porque aquí también, dentro de este programa, ha habido muchos hijos de gentes de orquesta de los pueblitos. Sí. De la banda de guerra de la escuela. Sí. Entonces, y agarraste la batería. Y ya, pues, nos venimos a Guadalajara a andar buscando a ver qué batería comprábamos. Y fuimos a dar a Tonalá. ¿Otra vez? Otra vez. Y un grupo de los Tonal se veía desbaratado. Platíquenme de los Tonal de allá. Obviamente, ¿no? ¿Los conocieron? Sí. Yo sí. ¿Fueron antes de ustedes? Muy contemporáneo. Entonces, ya son señores más mayores. Ya eran mayores. Nosotros éramos, en aquel tiempo, más jóvenes. Adolescentes, casi, casi adolescentes. ¿Y ellos qué tocaban, los Tonal? También de todo. Similar a ustedes. Sí, muy similar. Pero también fueron, pues, jóvenes inquietos por eso de la música, ¿no? Sí. Sí, de hecho, este, para la primera tocada que nosotros hicimos en público, este, pues, no teníamos, pues, más que un aparatito pequeño y uno, este, hechizo. Echizo. Y el don Ángel, precisamente el que mencionaban hace rato, don Ángel, este, un domingo que estábamos ensayando, como decía Mario, que todos los domingos estábamos ensayando, todas las tardes. Llegó este señor, don Ángel, ahí donde estábamos ensayando y nos dijo, muchachos, necesito que vayan a tocar al baile de la presidencia. ¿A la tardeada? A la tardeada. ¿Cómo se sintieron? Pues, no, pues, nos sorprendimos mucho. Un baldazo de agua, ¿no? Así de neta. Sí, sí, sí. Y ya le dijimos, oiga, don Ángel, es que el señor nos conocía porque estábamos en la secundaria y él tenía la única papelería del pueblo. Entonces nos conocía perfectamente, de chavitos. Y nos dice, muchachos, es que el grupo que contraté, este, tuvo un problema, y me acaban de hablar, que no va a venir. No van a llegar. Por los excelentes momentos, ¿no? Sí, ya dice, y yo tengo, ya tengo gente dentro del baile. Necesito que se vayan a tocar. Pero, no sabemos, 10 canciones apenas. Pues, no le hacen, las repiten 20 veces, pero tienen. Pero necesito que me ayuden a sacar este, este, ese compromiso. Sí, pero no tenemos aparatos más que estos. Ahorita les consigo dos, pero vayan cargando sus cosas y vámonos. Ya, estábamos a una cuadra y fracción de la presidencia. Entonces, pues, cargamos con lo que teníamos ahí. Fuimos a ese primer tocada en público. Muy forzados, pero la verdad salimos muy contentos. Pero agarraron cambio. Y de ahí para adelante empezamos a tocar realmente. Y, 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 ¿qué tocaron? ¿Recuerdan qué tocaron esa fiesta? O también versátil, de todo, de todo. De todo lo que nos sabíamos, nos sabíamos 10, 15 canciones, cuando mucho. ¿Recuerdas de las primeras? ¿Cuáles fueron así que les llegaron a tocar? Hay una, hay una canción que, que la tocamos en ese primer baile. Y en ningún baile no la han dejado de pedir. Que se llama Sentado a la Vera del Camino. Es una balada romántica. De Erasmo Carlos, del brasileño. Un brasileño. Este, es una canción muy bonita. Y no, esa es la canción que más hemos tocado en todos los bailes. ¿Cuál es la? No, 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 no. No, no. Es una que dice. Cántale. Sí, no. Que dice, no me puedo más quedar aquí a esperar. Que un día de repente tú regreses hasta mí. No, calla las muchachas rendidas yo creo con esas voces. por eso fue la es la que más hemos tocado siempre no alguien si la tocamos en su boda de sus 15 años y nos ven tocando llegan sentado en la vera del camino así como no ahorita se la toca se fue mi voz dice muchos y quién fue quién fue quien metió o sea esa rola para el grupo la verdad coincide no hay así coincido todos aportábamos alguna vez que nos gustaba y son oye porque no tocamos esta porque no tocamos todos aportados yo sé de una pieza que tocaban usted interpretaron ustedes cuando me dijeron dije ah está bien back de los spiders a ver otra mujer todavía la tocamos y quien la canta a ver aviéntate un pedacito tú también ándale ya que estamos bien prendidos y tiene buena voz a mí te seis que va en sol a ver tú long decidí en hoy cante mi vida my arms are weak my legs won't bend al pari no Time for me, Samuel Mental letdown Estaba bien, ¿no? Se oye bien Cantan bien Y tienen buena voz ¿Estuvieron ahí en la iglesia cantando alguna vez Chavitos o no sé? No Su papá fue el que nos empezó con el solfeo Y ya después Cada quien tomó clases en diferentes escuelas Tuvo que ver tu presencia En Estados Unidos para cantar Perfectamente bien las piezas O sea, lo haces muy bien Estudié allá Estuve estudiando canto con un señor de Argentina Que acababa el piano Duré dos años ahí en esa escuela Y con su papá Y pues aquí Por aquí y para allá, aprendiendo Nunca terminó de aprender Perfecto Te voy a interrumpir Haciendo remembranza a esa canción Este, como dicen aquí todos Pues cada quien aportaba Lo que se diera mejor para el grupo Y claro, también Tanteando nuestras habilidades Nuestras capacidades para interpretarlas Esa canción Estando en la prepa Un compañero me la pasó En un cassette Aquel tiempo En aquel tiempo se usaban los cassettes Sí, como lo Y me dijo A ver, este Mira esta canción Es de los Spiders Y todo Ah, órale, a ver Y ya yo me la llevé al grupo Y pues parece ser que sí les gustó Al compadre Mario Ya casi todos somos compadres aquí Más que grupo Somos hermanos pues Sí Entonces, este Pues le quedó muy bien La interpreta muy bien Y ya este A los muchos años En una ocasión Nos invitaron a tocar Aquí a Zapopan A un casino muy Este Muy elegante Que se llama La Exhacienda de no sé qué Pueden decir No hay problema No, no La Exhacienda de La Mora Ahí estuvimos en un baile Y este Era un baile de grabación Creo que de ingeniería Y ahí nos invitaron a tocar Tocamos la canción Y enseguida llega Un joven Pues ya Ya maduro pues Y dice Vuelvan a tocar Ah caray ¿Por qué? Dice Y ya la volvemos a tocar Sucede que era un integrante De los Spiders ¿Quién sería? No recuerdo No, no te sé decir Pero esa fue Es una anécdota Pues que no se me olvidan Porque dijo Es que Es que quien vino Quien vino a pedirla Es integrante Y le gustó Como la Como la interpretaron Y yo para mí Lo personal Coincide Bueno Que bueno Estaban jóvenes Les gustó Pero para mí Es como un homenaje A los Spiders Porque hemos estado En Zacatecas En Zacatecas En Zacatecas En los festivales Que se hacen En Semana Santa Y estaba De Zacatecas Fórmula 1 Un grupo también Así Representativo De Zacatecas Como ustedes De Tonalá Y él me preguntó Por los Spiders Y platicamos De los Spiders Entonces Este Cuando supe Que tocaba Que interpretaban La de Bach Digo bueno Es que es un homenaje A los Spiders Y un saludo A los músicos De los Spiders Que actualmente Sobreviven Y a Tony Birlen Vocalista Y compositor De la pieza Y cuando estaban En tocadas ¿Cuál era lo pesado Que se aventaban En tardiadas? Sí también ¿Qué era lo más pesado? ¿Se acuerdan? Pues en aquel tiempo Ahora sí Volvemos a lo mismo Según como estuviera El ambiente Y pues empezamos A echar cada día Pues más Más enjundia Pues como dicen Era pues Por ejemplo Empezamos con Gloria Le pegábamos El blues de la cabaña Ahora Fuera manos Ah sí Sí Era una buena Una buena ¿Cómo la llaman? El espacio La granja Sí sí Y este Y volvemos a lo mismo Podríamos ahí Toda la muchachada Pues con su pañuelo Y no Pues ya le hicimos aquí Perfecto Entonces pues Y tú estabas En esa batería Sí Sí Déjenme que me platique Porque lo voy muy callado Y como cuando estaba En el salón A ver Contesta Y es el que sabe más Te aventabas Tus batacazos Como la de La granja de Sissi Y todo Pues de fuera manos No No muy bueno Pero no sé La verdad Cómo llegué a tocar La batería O sea que no Pues yo no Ni me animaba A comprarla Pues Está muy movida Te voy a decir Lo que me dijo Me decía un amigo Cuando estabas También estudiando Yo Decía No largo Pero me discuto Así que O sea No lo hacías Pero te discutías Y quiero comentar Adelante Algunos bateristas Lo tienen como maestro Y se fijaban Como tocaba Y les gustaba Y se me oye Quiero tocar ¿Sigues tocando con ellos? Pues Ya tengo Unos tres tocado Pero Son muy pocas Para decir Ya no toco Si Sigues tocando Unos tres cuatro tocado Todo de vida Me gusta Debe hacer Hace tres meses Tocaste Quiero hacer una Mención especial Adelante Mi compadre Pues Desgraciadamente A veces Las Capacidades Pues Físicas Se van agotando Claro Llega en una etapa Mi compadre Aún así Con Su Enfermedad Sí 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 Este Quizás A lo mejor El cuerpo No responde Como deberíamos Pero Él en su Corazón En su Persona En su persona En su persona Sensibilidad Cuando toca Haz de cuenta Que no tiene nada Así pasa Sí Y Cuando empezamos Y que fuimos Poco a poco Haciéndonos De mejor equipo En Tonalá Llegamos a tener La mejor batería Este Era una Lubin Órale Con cuatro Poms arriba Es que era Nomás Nomás al ver la batería Ya Todos los demás grupos Se apacaban Sí Nomás al pura Ver la batería Ya al verlo tocar Pues ya sabrás Sí A veces Se ha aventado Sus maromas Para atrás Pero Pero fíjate Vamos a coincidir El Jumbi ¿Tú cómo te llamas? Rodolfo Rodolfo y el Jumbi Porque yo Por mi edad Que también ya Entré a la tercera Ya me fallan Entre rodillas Piernas Todo lo que equivale A piernas Que es lo que te sostiene Y hace poco Estábamos en una tocada En el Coca Y mi compadre Tecla Susana Y yo Y yo Empiezo a ir Rock and roll Y empieza A darme los toques ¿No? Sí Y bueno Y Susana Le dijo a mi compadre Tecla Tíralo No le duele nada Y así te va a pasar a ti Así está Es que la música Te levanta Te levanta Y eres un baterista Y es una parte muy primordial Fíjense algo que nos decía el maestro O me dijo el maestro Tanaka De la filarmónica Y del quinteto de jazz De Bellas Artes Que es uno de los instrumentos Donde todos los miembros Están funcionando Todos los miembros Porque guitarra Y voz Y eso Pero la batería Contratiempo Tarola Bombos Platillos arriba Es un instrumento Que tiene que ver Con todas Las extremidades De nuestro cuerpo Pues mira ahorita Que dijo aquí Beto Que muchos Bateristas Lo tienen como maestro Porque si lo es La verdad Si tú quieres Un maestro empírico Pero que lo admiran Y lo respetan Los demás bateristas Y también Pues ha contaminado A las otras generaciones Yo tengo ahí Ahí está mi hijo Que también es baterista Y parte de su inspiración Fue al ver a mi compadre Rodolfo Y pues ahí está Ya es Las nuevas generaciones Él también es baterista Salió muy bueno Pero muchas Mucho tuvo que ver Mi compadre Porque ahora sí Ahora sí que lo contagió Perfecto Entonces Este Veo Que acaban de decirlo Oír el disco Para sacar la canción Que era Empíricos ¿No? Pero Yo considero que no Porque También Hay que Aquí entra mucho El factor Que naces con la cualidad Se nace Y todos los que han estado aquí Comúnmente Empezaron a esa edad Y nacieron para ser músicos Entonces es muy importante Lo que hicieron Y pero todo era de oído Baladas Rock Todos los sacaban Ponían el disco Y empezaban Repetirlo tantas veces Hasta que lo Sacábamos bien El disco de acetato También Hubo alguien Que dirigiera Que tuviera Por naturaleza Si no Que se puso Yo voy a dirigir No O sea Entre ustedes O una equivalencia Yo creo que Memo Del órgano Y el de la guitarra Son los dos Que siempre volteamos A verlos Para Porque Yo fallo mucho En los tiempos Pero Siempre los volteo a ver Porque me están marcando Siempre Siempre El órgano De la guitarra Y mi compadre Ponían los platillazos En los oídos Ya Y mocos Esa química Se logra En los grupos O sea Que se giñen Alguna mirada Que se ve Esto Porque aquí Estuvieron también Pastel Y El güero griseño De Toncho Pilatos Que son los que Quedan de la primera etapa Del disco Desde Rock Power Y Cuando Cuando se avientan Jams Solos Nomás está en que El pinche Pastel Cierra el ojo Al güero Y empiezan Los cabrones Una tracatera Y así son Ustedes como músicos O sea Mamiéntate Una señal Un batacazo Más Un rasguero Un poco más O lo que sea Siempre Señas Como dices Y llevan todos estos años Tocando juntos Se ha parado un tiempo A veces por los trabajos Pero siempre Cuando no hay tocado Nosotros hacemos la fiesta Es que son bien cuates O sea Yo conozco A las personas De Tonalá Los generacionales Mío Y son muy amigos Son muy amigos Tienen esa gran fraternidad Porque tiene que ver también El pueblo Indiscutiblemente Definitivamente Hay otro factor también Que nos ha ayudado A mantenerlos juntos Beto Rodolfo Y Mario Están casados Con tres hermanas Ah Sí Y esas tres Tres hermanas Son primas Hermanas De mi esposa Entonces Ah no no Pues ella es una familia Estamos juntos Ya sea Familiarmente O como amigos Como lo hemos hecho siempre Guillermo nunca nos ha dejado Siempre Aunque Como decía Este Beto ahorita Nos hemos parado Ciertos periodos Pero pues nomás Este Oye Vamos Nos va Queremos volver a juntar ¿Te vienes? Sí Vámonos Y se viene Ahí estamos otra vez Hace ocho días Tocamos En una voz En una voz Tocando Sí ¿Se puede vivir de la música? ¿Ustedes allá Podrían ver vivido Vivido la música? O dar más Creo Disculpe Creo que Allá por los setentas Si lo hubieran intentado Yo creo que sí Se hubieran logrado Con los vagos Con la música Pero Beto es veterinario Tenemos un contador Licenciado en la administración Estudieron Fíjate que muchos estudiaron Y al tener sus títulos Dejaron la música Un apoyo Y eso pasó Que ya Como que pusimos la música Y se no Tendrino ¿Quién le puso los vagos? Ahí sí A ver Andrés Es una historia muy bonita Échenla La verdad ¿Se acuerdan que les dije al principio Que estábamos en la estudiantina De la secundaria En aquel tiempo 71, 72 Este En el pueblo No había luz Había una platita de luz Que prendían ciertas horas Nada más ¿En todo tonalá? No había corriente eléctrica No había energía de la comisión Órale Había una platita de luz Que estaba enfrente De la escuela primaria Y la prendían cierta cantidad de horas Y para los que tenían cableado Pues a veces Prendían sus foquitos Así como velita Entonces Realmente Las señoras O los señores mayores Se salían a la calle Sacaban su silla A la banqueta Y a saludar a todo el mundo Que pasara La secundaria Estaba en la orilla del pueblo Donde estábamos nosotros Y entonces salíamos A las 7 de la noche De la secundaria Y pues Veníamos con los libros Y con la guitarra Todos los días Cargábamos la guitarra Todos los días Y las señoras Ahí en el pueblo Nos decían Íralos Andan de vagos A ver Venga para acá Échenme una canción Y tocábamos Le tocábamos una canción Ahí en la calle En un festival De la secundaria En un festival Del 10 de mayo De la secundaria Lo organizaron En la parroquia En el curato De la parroquia Un teatro ahí Muy viejito Y realmente La secundaria No tenía muchos Números que presentar Entre bailables Y los 4 o 5 canciones De la estudiantina Pues no había más Pero el maestro De la estudiantina Ya sabía Que tocábamos Los 4 juntos Acá Canciones Más modernas Y ahí fue donde Nos dijeron Oigan Los presentes Ustedes solos También Y más Díganme Cómo los anunciamos Y nos acordamos De ese asunto De que las mujeres En la calle Nos decían Vendieron Los andan De vagos Pues Los vagos O sea Realmente Nombre No nos lo pusimos Nosotros Así Además La gente Del pueblo Nos la pusieron Y entonces Nos anunciaron Como los vagos Y a poquito tiempo Empezamos a tocar Con los aparatos Eléctricos Y pues ya Nos quedamos Así Como los vagos Intentos De grabación Invitaciones A grabar Alguna vez Bueno Este Como La pregunta Que nos decías Antes Que si Pudiéramos Haber vivido De la música Si hubo Oportunidades Pero Precisamente Un consejo De Don Brígido Que dijo Este Yo he visto Grupos muy buenos Que se han desbaratado Por nada Dice Yo les doy Un consejo Que primero Atiendan los estudios Y la música Pues es como En un segundo plano Este En aquellos ayeres Efectivamente Todos Pues éramos Estudiantes Primero Secundaria Ya unos Ya después Ya A grados superiores La prepa Que se yo Pero si había Un ingeniero De la Philips De los Focos Philips Que estaba bien Insistente En que grabáramos Y de hecho Ya teníamos ahí Dos, tres Canciones propias Este Nos Andábamos Informando De como Registrarlas Y todo Pero si hubo Mucha insistencia De hecho Ese ingeniero Nos trajo En muchos eventos Privados Y en cada evento Nos presentaba Y nos hacía Un montón de reverencia Y ese era el que Más insistía En que grabáramos Desgraciadamente Pues no 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 le aceptamos Después se da Pero a lo mejor Si nos Pudo haber ido Mucho mejor No sé Si se les presentó La oportunidad Vamos a decir Y este Pues ahorita A lo mejor Más Más que Nos hayan dado Dinero Por Nuestra Trabajo Pues nos ha dado Muchas satisfacciones La prueba está aquí Mira Son 50 años Un poquito más De 50 años No y si lo Estamos Somos como 300 50 años De estar En este grupo Porque no nos hemos Digo Se ha hecho Sus pausas Pero hemos seguido Y pues la verdad Es que No hemos tenido Ningún problema Que no se resuelva Civilizadamente ¿Qué Tipo de piezas Compusieron? ¿Recuerdan? Si Se compusieron Este Una balada Una rancherita Y por ahí Otras que intentamos ¿De qué está la rancherita? ¿De qué hablaba la rancherita? A ver ¿De quién era la letra? Es del que no vino Es del que no vino Es del que no vino A lo mejor por eso no vino Como siempre la inspiración son las mujeres Sí Sí Hubo Por eso que le pasó algo Y le inspiró ¿A Tonalá no le han compuesto algo? No 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 nos Hemos dado la oportunidad Pero inspiración Yo creo que sí hay No Y son músicos Y temas hay Son músicos En ese Imagínense ustedes Que hubieran logrado Alguna grabación También O sea Hubiera sido interesante Claro ¿No tenía estación de radio Tonalá? No Cines Sí tenía ¿Verdad? Yo recuerdo Sí En la primera plaza En la primera plaza Sí No No había Y en la actualidad Entonces Si se les contrata Van los vagos A tocar Seguimos activos Este Ya decimos Allá Dice mi esposa Que somos los vagos PGR ¿Por qué PGR? Pues dice que pura gente Mayor Este Entonces Mira Las últimas veces Que nos ha tocado Oportunidad de Tocar Hemos incluso alternado Con Artistas Reconocidos Con Estru Con Omus Acapulco Tropical Terrícolas Entonces Pues nadie es perfecto Con Mickey Laure Y la verdad es que De hecho Sí Anteriormente Con Enrique Alternados Con Enrique Reyes Con Anno González O sea Con que nos pusieran Y ahí está Qué bueno Qué bueno ¿No? Porque eso es parte De lo que están diciendo Ustedes De las satisfacciones ¿No? Aquí también Mucho Aquí también Músicos de los 60 Estuvieron los Gibson Boys Donde estuvo Manolo Muñoz Y algo de lo que Se daba en los 60 Que mencionamos Es que Me trajeron carteles Así similares A los de ustedes Y había uno De los Gibson Boys Aquí Digo aquí no Parece que estamos En el cinematografista De San Andrés Si se acuerdan Y ahí estuvieron Los Gibson Boys Yo nunca me imaginé Que hubiera estado Agustín Lara Y las señoras De sociedad En el En el Cinematografista Y estuvieron Los Gibson Boys Y dice Que de repente Empezaron a tocar Ellos como Rocandoleros Que eran de los 60 Y se empezó Las gentes Se pusieron a bailar Y enseguida venía Miki Lau Digo este Agustín Lara Otros han alternado Con Pedro Vargas Etcétera Etcétera Porque recordemos También que Don Miki Laure También sus dos Primeros discos Son rock and roll De los 60 Y posteriormente Cambió a eso ¿No? Cambió a la conviene ¿Ustedes No les ha dado Por componer Algo de rock and roll? No No Realmente Nos hemos Empocado En Componer Algo así ¿No? Algo así Y no es fácil Eso sí Y cuando tocaban En Tardeadas Que es el género Del rock Que estamos mencionando Aparte de Tonalá En algún otro lugar De acá De Guadalajara Estuvieron En el Real de Minas Íbamos De lindas En cuando En el Arlequín En el lindo Michoac Estuvieron en el Arlequín Sí ¿Y quién alternó Con quién alternaron? Porque ahí era Con las oraciones Ahí tuvo que haber sido Con las oraciones Y no 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 También alternamos Con ellos Están oyendo Susana Con la banda De la calle Y de algo alternaron Aquí también Ya tuvimos gente De la De esa banda Sí Un shop Con los Chaca De Santa Cecilia ¿Con quién? El grupo Chaca Ah, ahora Uno de Santa Cecilia Porque yo Yo de Santa Cecilia Conozco a los Y los hemos invitado Pero trabajan Musicalmente Ellos Se llamaban Este Gangster Ellos eran de también De Gangster Eran de Santa Cecilia También hemos alternado Con Ahí en el Club Atlas Una vez alternamos Con los jinetes Y con los Strokes Ya van varias veces Queremos alternar Aquí ya estuvo Elmer Elmer Y les voy a decir Por qué Él es de cumbia Y balada Acuérdense que era Él La suegra Esas eran sus Sextas Tuvo muchísimos Sextas Susana y yo Su servidor Susana Somos Coleccionistas De rock mexicano De rock internacional Pero dentro Está la línea Rock mexicano Y rock de Guadalajara Y seguimos comprando Y ahorita Dada las Los medios Son más fácil De poder Conseguir material De ese tipo Pero hay algo Que se le está llamando Se le llamó Se llama Piratería con clase Y salió un disco LP Son LP No son CDs No Salió un disco Que compramos En Suiza Alemania No recuerdo Yo no sé Cómo están haciendo eso Dicen que son chilangos Que mandan a A otros países Y luego No los venden así Eso nos han dicho Pero Salió un disco Que se llama Los Los santos Con Z Que es un grupo De Tijuana También de baladas Contra Como en la lucha libre UBC Contra los Struck Se llama Y trae una portada Donde es la famosa Donde está Villa En la silla presidencial Y un lado zapata Pero está psicodélica Es Y se llama Discos Tijuana Y el logotipo Es Spidey González Pero yo no sé Quien tuvo La tranquilidad La Zaguez La inteligencia Hacerlo Porque nos dimos cuenta Que los santos Con Z de Tijuana Tocaban baladas Pero dentro De sus LP De baladas Metían de vez en cuando Una de rock Lo mismo pasó Con los Struck Tienen Unas cumbias rock Magníficas Unos Unos Soul Interesantes De Elmer Y entonces Adquirimos ese disco Los Struck Contra los santos Y efectivamente Son Piezas de rock Muy interesantes Y a él Por ese motivo Vino Elmer Él no conoce el disco Porque repito Son Piratas Pero fue muy interesante Que hubiera alguien Sacado Las piezas de rock De los Struck Y las piezas de rock De esos grupos De los santos Y se convirtió En un LP De rock Por eso es que estuvo Aquí el señor Elmer Y bueno Es Maravilloso A la fecha Ahora No sé si han dado cuenta Que Con una memoria Trae su material Llega a la fiesta La pone la memoria En un equipo de bocinas Y él canta Y bueno Sobrevive Porque él sobrevive De eso Pues precisamente Para un mes de febrero Se hizo entonar A un baile Con motivo De El amor Y la amistad Y ahí fue donde Alternamos Con ellos Finísimas personas La verdad es que A veces cuando uno alterna Pues hay cierto recelo Con los otros grupos Y él todo lo contrario Incluso con los Con las esposas Con todos los que Nos acompañaron Finísimas personas Sí Y fíjense que algo Bien importante Y considero Ser de tonalá Tiene su gracia Y para Que el programa De sesiones De rock and roll Para que haya estado Los vagos Alternando Con la sole En el arlequín Ya tiene mucho que ver Ya es parte De una Historia En que dicen El perfil Para estar en sesiones Lo tienen Porque lo hicieron Lo hicieron Y vaya que La gente De la sol Era dura Sí Era desmadrosa Era en carrones Sí Muy O sea No había baile Que no hubiera Que no hubiera Bronca Y no Y como dicen ustedes Donde no les hayan gustado Algo reciben Sí ¿No? Entonces Estuvieron a la altura Y con lo que me mencionan La granja Y todo eso Fuera manos A mí me sorprende Fuera manos ¿Quién llevó fuera manos Para que la interpretaran? ¿Se acuerdan? Ahí la buscábamos Porque tú te has de discutir Te 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 Si Te champorras Te champorras Cañón del amor De Kiss ¿A poco? No te azotes No, no No, pues estaba muy bien Y luego ya le cambiábamos Con una pálida sombra Por colgar No, no No, no Esa es todo el tiempo Esa es bien clásica Bueno, hasta los pinches perros Las conocen ya De ver Las más tradicionales No, Lady Di No, no La Lady Di Imagina ¿A poco se aventaban esas? Todavía está bien No, vamos a hacer un día Una tocada con ustedes Y que nos toquen puro rock O sea Sería muy bien De que ellos ayer es Claro que sí Sí, sí, cómo no Qué bueno Qué bueno Qué punto de vista Denme personalmente En ese momento Que tienen que ver Con su grupo De aquellos años La juventud La potencia Que tiene Que nos da la juventud Realmente Entonces fueron aventados Los vagos De tonalá Creo que Yo quiero oír Sus puntos de vista Sus 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 vivencias Qué sintieron Porque yo me pongo a pensar Sí Las baladas La cumbia Cómo no Pero que me digan Que están Los vagos Tocaban Fuera manos Están loco Chonzote La neta Tocábamos de todo Sí, sí Pero Yo pienso que Sentíamos algo Y todavía lo sentimos Esa unión Que sentimos Desde entonces Todavía la siento Cuando estoy arriba Del escenario Cantando Volteo a verlos Y con ese gusto Yo creo que eso fue Lo primordial La base de los vagos Ha sido eso Que Si nos vemos Poco Nos juntamos Cuando haber Eventos O algo Lo hacemos con un cariño Hacia el otro Que se transmite Y ya Y ya son más de 50 años ¿No? Sí Yo con ellos Tengo 47 años Pero pues Por tres Sí Es que Me llevan con 15 años Sí No más que Se emparejaron Se emparejó rápido Sí No Se dio un detalle Las desveladas Dame un punto de vista Se dio un detalle Hace poco Con mi compadre O sea que yo ahí Por el barrio Llegué a la tienda Y me dijo El cuate Dice Oye que tú tocabas En los vagos Sí Oye si se avientan Le dije No pues Si eran buenos Siguen siendo buenos Y ya me dijo Traen a un señor Ya grande Dice que Canta en inglés Y yo Sí Ya grande Y ya Pues le hace grande Mi compadre No Está grande ya Y ya me dijo No se avienta Tuco Y dije Pues sí Que pensabas Oje Y le dije Si eran muy buenos Y pues Llegamos a sonar Muy durillo Ahí en Entonada A mí me lo dijo Hugo O sea Agradezco a Hugo Y repito A Ángel Y a todos ellos Pero Cuando yo le hablé Porque quería invitarlos Es que yo los oí A ustedes tocar Solos Pero cuando estuvimos Con Hugo Y se estaban discutiendo De Santa Ana Y piensan muy inter Y bien Es verdad eso Es verdad Y A Hugo lo considero Bueno Menor que ustedes Aunque haya estado Musicalmente con ustedes Pero Él les tiene ese respeto De gente De tonalá Ser más joven Y les Así como el comentario Que menciona él Él les tiene ese respeto Musicalmente Hasta así como compas Indiscutiblemente Hay una gran fraternidad En lo que tiene que ver Con la gente de tonalá ¿No? Sí Dame tu punto de vista Tu algo Te voy a comentar De El grupo pegó bien Cuando estuvimos en En Indio Michoacán Eran tardeadas Que de hecho No ganaban mucho No nos pagaban bien Pero como en ese tiempo Se anunciaban en el periódico Y en la radio Entonces La gente pensaba O todo Decía No pues el grupo Que esta ya es Bueno Y de ahí nos harían las tocadas Que llegamos a ir a varios Hasta estado Fuera del estado Por ejemplo Acá daba Michoacán Mucho Zamora Zamora Y para acá Para Zacatecas Llegamos a ir ¿Cómo se daban los contactos? Por lo mismo de la radio Como que Estaban anunciados Y le damos el Camusilio Y aparte Muchos eventos Que salieron de ahí Esa humildad Y sencillez Que considero Caracteriza a la gente De Tonalá Los debe De hacer sentir Muy orgullosos De eso Sí Algo que a mí A mí sí Me gusta mucho Es decir Cómo la gente De Tonalá Nos aprecia Yo por ejemplo Yo no nací en Tonalá Pero llegué ahí De 10 años Prácticamente Entonces Pues soy Soy más de Tonalá Que de cualquier otro lado Y el hecho De que La gente Yo salgo de mi casa De su casa Y este Gracias No sé Hasta en la primer cuadra Ya saludé a 10 personas Y adiós Andrés Y adiós Y este Mucha mucha gente Nos conoce en el pueblo Por la música Por la popularidad Y sobre todo Pues que siempre Hemos estado juntos O sea Yo también El compañerismo Que hemos tenido Este Es admirable Después de 50 años Seguimos igual Seguimos juntándonos Seguimos echando charras Y seguimos Este Juntos No y son compadres ¿No? ¿Quién es el que ven de menudo? No vino Que era incapacitado A ver si tuviera pases O a ver La cortesía Y Sí Entonces Hubo otro grupo Entonces Antes Tonal Los tonal ¿Los conocen todavía? Pues Ya no se ve No Ya no se ve Ya no se ve El único sobreviviente Que conocemos De ese grupo Es José Rubalcaba Este Pero ya También Hace mucho Que Él fue el que nos rentó Los primeros equipos Que le rentó A Don Ángel Para que se hiciera Nuestra primera tocada Sí Incluso después En su casa Nos contrataban En eventos privados Ahí en la familia De él También Después de Bien los tonal Bien ustedes De ustedes Seguido de ustedes Un grupo Que podamos considerar En el buen sentido A su nivel Pues el único grupo Existente ahorita En Tonal Pero después de ustedes Cronológicamente Entre Un poquito después De nosotros El Barracuda Barracuda Pues no nomás Eso Surgieron muchos grupos Este Después de que ¿En qué años Consideran? Se puede decir Vamos pensando Ya de los ochentas En seguida Estos todavía Estamos tocando Para los hijos De ese matrimonio Y quién sabe Si ya andamos Casi brincando A la tercera generación A los nietos A los bisnietos Así 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 está Este En Tonalá Pues Sí Sí La trayectoria Pues del grupo Y alguna idea De composición Grabar Ahora que ya están mayores No les ha dado Por eso Así De verdad Porque ya pueden tener Tienen todo el tiempo Yo creo ¿No? Sí Estaría interesante ¿Por qué no? Claro que sí Es nomás Porque todavía Tienen la etapa De creatividad Indiscutible Sentarse Sí Y más Si el compadre Nos llevan alguna agüita Que ataranta Para inspirarnos Pues yo creo que sí ¿Cuál compadre? Pues todos 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 llevan agüitas Puro raicilla Dice Pura raicilla Te voy a contar Una anécdota ¿Eh? Va Este Hay un poblado aquí Hablando pues Horeta que dice Beto Que a veces salíamos Pues No nomás De nuestro pueblo Nos invitaron A varias partes Y llegamos a salir Como tú dijiste A varios lugares Pero hay un pueblito Aquí Que pertenece A Zapotlarejo Que se llama Santa Fe Es un pueblito Muy pintoresco Se dedican ahí A hacer los lácteos Y todo eso Muy sabrosos Por cierto Y haz de cuenta Que cada vez Que llegamos ahí Nos contrataban Por cinco horas Terminamos tocando Ocho Y haz de cuenta Que llegaban Los buquis Haz de cuenta Es más La primera vez Que nos invitaron Hicimos la avanzada Beto y yo Nos hicimos Que disque primero Para que nos dijeran Donde estaba El casino Y todo Llegando a la casa Ahí de la que Nos contrató Nos pusieron Un tecito Para la tos Verdad Así Unos refresquitos Todavía no empezaba La tocada Y nosotros Beto y yo Ya estábamos Bien lampareados Bien ecualizados Bien ecualizados Entonces si son músicos Y aparte Y de hecho Es a ese lugar Porque no eran casi No era una casa Este pues Hay que la Medio la adoptaron Adaptaron Para los bailes La casa todavía sigue Todavía sigue ahí Este Cada vez que paso Por ahí Se llama La casa grande Cada vez que paso Por ahí Me acuerdo De aquellos tiempos Porque repito Era Era que íbamos Por tres O por cinco horas Y terminábamos Ocho Y nomás porque Ya nos habíamos cansado Pero la gente Todavía Picada Para el baile De los grupos Que me mencionan Una hora Perfecto De los grupos Que me mencionan Actual Después de ustedes Entre los ochentas Ya eran jóvenes ¿Tienen algún nombre Que me pueden decir De esos grupos Se identifican Algún nombre De grupo Y posterior Ustedes Ustedes siguen ¿Cómo se llaman? Rivers Los Rivers Ya estaban No Eran contemporáneos Era lo que él dice Era Barracuda Barracuda Después Espiga Espiga Alas de ángel Alas de ángel Que si llegaron ellos Un poquilla Muy arriba Y tocaban rock Tocaban baladas Pero la verdad es que En el pueblo En el pueblo Casi no tocaban Más bien Tocaban Fuera Ya fuera Ya a otro nivel Pero ya fuera De allí Pero era Baladas Barracudas Si tocaba rock Si Barracuda Nació rockero Y son de ahí De todas Y siguen vigentes Si De hecho Son los más activos Ahorita Pero igual Cada vez que nos damos Puedes darse cuenta Que no somos Somos Aljo rivales Musicalmente Pero como personas Fíjense que también Fíjense que también Dentro de esto Yo tengo unas fotos Que me dio ángel santos De toncho pilates En tonalá Y menciono esto Porque también Ustedes Los visitaban Grupos De rock A tonalá Y se llenaba Y claro Porque esas fotos Que me dio ángel santos De toncho Pues estaba lleno El lugar Si Entonces Este Se daba Una química Entre la música En general Si Si Para la Es muy fiestera Para empezar O sea Si O sea El grupo Que se da Ahí Acorda La música Me enteré De un lugar Que también Hay ahí Que se llama Las Palmas Un cuate Que tiene un lugar Que se llama Las Palmas Que también Tocan rock No Últimamente Estaba siempre Está ahí Por el periférico Creo Algo así Está ahí En el pueblo ¿Verdad? Además ya están llenos De gente nueva ¿No? Realmente El pueblo Ya tiene mucha gente nueva Y ha crecido mucho El municipio Como tal Ha crecido mucho A la hora Tenemos los Los saludos Susana Estamos ¿Cómo te vienen? Ah ya ¿Qué salud? ¿A quién le mandarían Ustedes saludos A su pueblo A ver algo Que les puedan decir Bonito Un día nos dice Un director Díganle algo bonito A la maestra Pues Flores Cabrón Las nubes No sé Yo me voy a adelantar Yo quiero Mandar un saludo Para mi primo Santiago Que nos está escuchando Allá desde Manzanillo Ese fue también Un baterista Que relevo aquí A mi compadre También Pues un saludo Allá A José Hugo Que lo conocemos Bien por Hugo No por José Que estaba por allá En Zacatecas Y que fue mi relevo Saludos para ellos Él toca el teclado ¿No? Toca el teclado Sí, José Sí Entonces Otro saludo Para mi compadre Elías Que se recupere pronto Que no vino Que no pudo venir Pues Es la hora De los saludos Aprovechenla Entonces A ver Un saludo ¿De qué lado De la frontera? Ah Pues Hermanos El micrófono Ah Perdón Sí Me acerco Este un poquito Más Sí A Carmen Y Miguel Ochoa Ah De la fachada de piedra Un cordial saludo Para ellos Que nos ven Cada semana Y seguramente Están escuchando Las anécdotas De los vagos Un saludo Muy cariñoso Para Carmen Y Miguel Ochoa Que nos están viendo También les manda A ustedes Felipe Espinoza Tanaka Les manda Un saludo El maestro Tanaka El maestro Tanaka Nos está mirando Queremos enviar de nosotros Un saludo Al Junal Al Centro Cultural Al Junal Hasta Fresnillo Zacatecas Sí, como no Unos amigos Por allá José Hugo Pérez A Fresnillo A Marisa Ortega A Ruben y a Ana Rivera También les mandamos Un saludo Sergio Pérez Adana Les manda Un saludo El hermano De Hugo Saludos Sergio Les manda Un saludo También Nelly Sandoval Felicidad Nelly Sandoval Felicidades Por esta entrevista Al Grupo Versátil Con trayectoria De 50 años Y buenos amigos Siempre Brady Magallanes Saludos a todo el equipo Y un fuerte abrazo Al staff Y a los vagos Salazar Asteria Saludos a los vagos Michelle RS Saludos al señor Mario Salazar De su nieta Raúl Serrano Saludos cordiales Saludos a los grandes vagos A los grandes vagos de Tonalá Jalisco En especial a mi papá Guillermo López Que de él saqué Lleno músico Ya lo escuchamos Excelente guitarrista Mario Hernández Flores Ah Mario De los hongos Saludos a los vagos Felipe Hernández Desde Cancún También les manda saludos Guillermo Ulises Serrano Saludos a mi papá Y a mis padrinos Mario Rodolfo A mis papás Y a mis padrinos Mario y Rodolfo Guillermo Uriel López Serrano Inés Frías Ornelas Saludos Teresa Gómez Ordóñez Saludos a mis cuñados Rodolfo y Beto Y al primo Andrés Rocío Gómez Felicidades a los vagos Rodrigo Preciados Felicidades a los vagos También Y creo que son los saludos Hasta ahorita Que tenemos Pues mucha Mucha familia Mucha gente En Canadá Que lo rey Muchas gracias Perfecto Muchas gracias 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 Muy buenos comentarios Anécdotas Puntos de vista Comentarios Que no puede haber En 50 años Pues tenemos una hora Si es que pongo A ver Díganme algo Su punto de vista Muy personal Bueno yo la verdad Este Yo soy muy agradecido De haber conocido A mis amigos Y compañeros Desde la secundaria La verdad La verdad La verdad la música Para mí Este Obviamente La parte profesional Fue primero Y la música La dejé por De lado Pero es algo Que realmente Satisface A una persona Cuando te gusta La música Y puedes desarrollarla Este Te sientes más vivo En lo que se refiere El director El director de la banda El director de la banda municipal El maestro De la escuela de música Otros que Otro que ya murió Que estaba En la sinfónica de México Entonces bueno Sin embargo En familia Mi papá quería Me mandaba precisamente Con mi tío El papá de los Mateos A que estudiara Solfeo Desgraciadamente Pues no se me dio Quise entrar a la escuela De música Por la cuestión del trabajo Porque en tonalá Pues teníamos que trabajar Para poder sobrevivir Entonces también A veces Esa era un Este Pues una barrera Pues que no te permitía Seguir adelante Porque teníamos que trabajar Colaborar con la familia Pues en el trabajo Cuando empezamos Que en la secundaria Juntarnos Y empezamos a formalizar El grupo Pues era Que el tiempo Que usaban Los pantalones acampanados Que traíamos El pelo largo Que se empezaba Usar el pelo largo Y como dije Yo soy hijo De una familia Muy tradicional Prohibido Traer el pelo largo Y si lo traías Poquito ahí Pasadito Ya te mandaban Te mandaban No es porque Quisieras ir Te obligaban Ir al peluquero Así le nombrábamos Antes Ahora ya son estilistas En aquel tiempo El peluquero Y este Yo me acuerdo Que el Mi primer pantalón Acampanado Que compré Me lo ponía Escondida De mi papá Porque mi papá No me permitía Usarlo Y luego Ahí la regla Era máximo A las 10 de la noche Ya tienes que estar En tu casa Y pues ¿Cuáles las tocadas? A veces Leamos a las 12 Hace 1 de la mañana Entonces Pues ya empezaron Ahí los problemitas Sin embargo Pues al final No sé Si mi papá Se dio Se dio Pues a las exigencias De que Por ya el grupo Empezaba a tener Renombre A tener fama Y pues finalmente Yo creo que se cansó De corregirme Ya como que ahora si Ya como dijo Ya no tiene remedio Pero este bonito Igual yo agradezco A mis compañeros Que ahora Pues yo no los considero Compañeros Los considero hermanos Hermanos Este Como dije No hay problema Que no se arregle Civilizadamente Y no dura más de un día Entonces Siempre salimos de acuerdo Yo cada vez que voy A Tonalá Pues Este Si no voy a los ensayos Es porque Visito a Mi familia Pero Yo llego a Tonalá Aunque ya no vivo en Tonalá Este Pero yo Sigo siendo tonalteca Y llego como a mi casa De hecho Mi familia Me dice Oye papá Aquí todo el mundo Te saluda ¿Quiénes son? Quién sabe Ya ni me acuerdo ¿Quién será? No lo sé Recuerdo Pero yo los saludo Pues Si se sede mucho Muy La gente de Tonalá Es muy caliente Aquí retomando Esto que están diciendo Y que Vivieron ustedes La cultura De la modernidad O del rock Específicamente La música pop Música rock La música moderna La música loca Fue un Fuerte Un baldazo Un baldazo de agua fría Para la sociedad Conservadora Indiscutiblemente Pero Coincido con El comentario Y algunos de nosotros Si hubo esa privacidad Y esa represión Por parte de los padres Pero de algo Se dieron cuenta Y me pasó a mí De que era La música Lo que nos inquietaba No lo que a veces Estaba detrás De la música ¿No? Si se dio mucho El movimiento De las drogas Porque fue Ya lo hemos dicho Aquí en el programa Fue un movimiento Contracultural Tú traes el pelo corto Yo me lo dejo Tú vistes Frack Yo mezclilla O sea Una oposición Y demostrar Y se demostró En la música Inclusive Algo que creo Que consideramos A ese tiempo También se dio El mundo De las drogas Muchos de los Grandes genios De la música Del rock Murieron Sobre de eso Entonces Pero en este sentido Te das cuenta Que hubo una identidad Eso es lo más importante Y algo que hubo En Guadalajara Todo el cuadrante De la radio De cualquier tipo De música En los setentas Era bueno Don Mickey Laure Las baladas Eran buenas Hubo excelentes Baladistas Y la cumbia El rock Eso Cridens Les encantó En los pueblos De Salatitán De Tonalag De todos Les encantó Mucho Vamos a recordar Un grupo De Rosario Salatitán Los Rivers Que también Te tocaban Se sabían Mil rolas Porque también Duraron 30 40 50 años Y creo que Siguen vigente Los Rivers Unos Rivers De Salatitán Porque ya tuvimos Unos Rivers De los 60's Entonces eso Es bien importante Dentro de De todo Y lo que han valorado Dentro de la música Porque puedo Atrever Atreverme A decir Con todo Respeto A las otras Corrientes Decidieron Por la buena Música Que De todo Tocaron Como decía Memo al principio Lo que el público Nos pidiera Íbamos adaptando Se acuerdan De los sonideros Que eran muy comunes También aquellas Trompetotas Ratson Con el aparato Ratson Te ponían Una cumbia Una balada Y una de Cridens Una cumbia Una balada Y una ranchera Así era Así era Había una combinación Y para todo Había gente Y venía la de Cridas Y la pinche saltadera La pachiza Entonces Y también Como repito Ustedes tuvieron Su generación De gente locochona Pues como estamos Hablando Del satanás Y demás Gentes En arroz Pues yo ahorita A lo que refiere A mi compadre Guillermo Pues a mí me pasó También Cuando compré La batería Y mi padre Se dio cuenta De que iba a andar En eso Me dijo ¿Cuánto te costó? Porque quería Tirármela Allá La basura Si así eran Destritos Los papás O sea Me aferré A echarle Tamboraz A mí Pues me gustaba Me llamaba la atención Y cuando Don Benjamín Me dijo Cómprate la batería Pues yo Dudé Pero Si si quería Y nos venimos Al centro Andar ahí Buscar Instrumentos Y a la hora De la hora Pues fuimos A dar A tonalá Otra vez Y se la compramos Ahí A este señor Que era De los tonal De De los tonal Me hubiera gustado Platicar también Con ellos Que piezas Te gustaba Interpretar Dentro del rock Pues Así que dijeras Está chida Me gusta Todo lo que tocamos Si De Procujaron De Santana Hubo varios De Santana Ese día Estaban tocando De Santana Acústicamente Si Si Y cuáles eran Recuerdan cuáles Tocaban de Santana Quien era el guitarrista Que sacaba el requinto De Santana De Santana De Santana De Santana Samba Para ti Luz de luna Oye cómo va Luz de luna Oye cómo va También Las clásicas Las clásicas Mujer de imagen Y tú sacabas el requinto Vamos Haciendo un grupo Hicimos un grupo En la secundaria Después estuve en otro Que se llamó Kukulcán Que nomás fue en ensayos Porque dije No yo voy a dedicarme A estudiar Entonces Pero dentro de todo eso No No pierdes ese espíritu De la música Y en el rock Pues también Como les digo Seguí esa línea Y se dieron cosas Muy buenas Dentro de todo O sea Entonces Y repito Yo tengo esa admiración Y ese respeto A la comunidad de Tetlán Y a ustedes Como músicos Representativos De ese lugar Porque Pues hablar Por ejemplo También Que me están mencionando De Santana Y que Yo lo oí tocar Y de verdad Para lo que nos están Oyendo Viendo Lo hace muy bien Y lo oí tocar Acústico De ese día Tocar zamba Para ti Creo Con el otro Que estaba contigo Es el que no vino ¿No? ¿Es el del bajo? El del bajo Mi compadre también Un padre Elías Elías Platícame Por ejemplo Es interesante saber Cómo te sentabas Cuánto tiempo durabas Para sacar una pieza Qué dificultad tenías Por ejemplo Zamba Para ti De Santana No pues si son Canciones difíciles Así Si me tardaba Un rato Pero Hasta que no las No se acababa Más o menos Parece que si se parecían Porque así Si reconocieron No más parece Pero si se parecían Yo la oí Si no parecían Ya le decían Ahí va esta de Santana Antes de Este es de Santana ¿Cuántos Se hallaban todos los días En aquel tiempo En aquel tiempo? No No me acuerdo De los martes Todo el día El domingo No Y un día Entre semana Martes Y el domingo Todo el domingo De las baladas Así Una balada Que Cámara Rifara En ese tiempo Pues de De los Freddy Hablamos varias canciones Y no sé Es una cosa Que a mí me encanta Tocar Las baladas De los Freddy O sea Que Pegaron macizo Era Eran Eran Y fíjense Que dentro De lo que está Dándose En el mundo Actual Del rock Hay una nueva Vertiente Que se está Dando Descubrimientos Por las nuevas Generaciones Porque Hay un fenómeno Que de repente Uno no Reconoce Realmente Que se está Dando En las ventas De los discos Por internet Ya sea Ebay Estados Unidos Mercado Libre En América Y es increíble Los precios Que han alcanzado Ya hay discos De 20 mil Pesos 15 mil 10 mil 6 mil 2 mil Y ese Lo llamo Fenómeno Así Que se está Dando a nivel Principalmente Otra vez Las principales Capitales De la república Pero por ejemplo Hay un disco De los Freddy's Que mencionan Se llama Obsesión Donde hay una mujer Y a la espalda En la portada Estoy hablando De Lepes Porque somos Coleccionistas De Lepes Y viene una chava Y dice Los Freddy's Obsesión Y viene Yo no sé Quien se le ocurrió Pero hay un gran número Que esos discos Ya están tomando Una Calidad de cantidad Porque por una pieza El disco Ya está en mil pesos El LP De los Freddy's Obsesiones Traen la versión Born to be wild De Stepping Wolf Pero en español Y música Y letra balada Y no nada más Son ellos Están los hermanos Rigual Está el grupo Santa Cecilia Con la de Freedom Y muchos discos Más Tu viste más De los Freddy's De Rap Pepe Te dedicaste a buscar Y está La flaca Sally Esa que digo Y hay mucho grupo Que está haciendo Y es Un fenómeno Como lo digo De los Struc Y de los Santos En que Como moda Todos interpretaron Alguna pieza De rock O compusieron Con un estilo Con una similitud Al rock Entonces Ahorita Habían de ver Y de hecho Le una miradita Repito A Mercado Libre Y hay discos Ahora Ya de 5 mil pesos LP Estoy hablando De LP El máximo De los que Cuesta ahorita Estaba El Pájaro Alberto 20 mil pesos La obra de rock No recuerdo De un escritor mexicano Y ahí se me olvidaron Los Tepetacles Vale 20 y tantos mil pesos Ese disco Así Los LP No estoy inquietando No estoy inquietando Para que luego Lleguen a su casa Y busquen A ver Pero se está dando Ese movimiento Referente al rock Y dentro de los grupos Baladeros Entonces Hay cosas muy sorprendentes Hay un disco LP de blues De Coco Sánchez Blues Yo no sé A quien se le ocurrió Poner a cantar blues A Coco Sánchez Porque lo hace muy bien Inclusive En otro disco De Coco Sánchez Viene Jester De los Bifles En español Con su voz Pues Dolorosa No sé Así Llorando Casi Yo ya Anoté Los Santos Contra los Strunk Para que me gustan Está en Ebay Pero fíjate Pasa algo bien curioso Que Sacan un tiraje Se vende Y ya no hay Ya no hay Así El Trisouls Está editado En Alemania Por ejemplo Los Duk Duk En España Hay muchos grupos De rock Y vamos a ver Algún día Que hay que escucharlos A ustedes Cantar Tocar rock Porque eso fue Lo que me dijo Hugo Que tenían sus momentos De rock Muy buenos Hugo estuvo Con ustedes ¿No? El toca órgano También Ah si He sido un buen ratito Blues de la Caguama El blues de la Caguama También lo tocó Órale Que buena onda Es que es eso Que mejor le sale Son canciones Que como que se emocionan Uno tocando Tienes toda la razón Yo por ejemplo Ya yo les pido La de Silvia Ya los muecas Los muecas La otra Alicia Lo que es Siento bonito Tocarla Entonces ya le estoy También pidiendo Mis reacciones Viste la tocan De volada ¿No? Que dice eso No hago algo yo Los Freddy's Como ustedes mencionan Hicieron lodo ¿No? Eran nacido Cabrano Susana y yo Teníamos vecinos Que le ponían duro A esas rolas ¿No? O sea Fueron muy populares Sí Pues el Real de Minas Era el lugar Para ello Ahí se da Unas tardiadotas Ahí también llegaron Llegamos a tocar Al Real de Minas Alternando ¿No se acuerdan con quién? Los Struck Los Struck Hacían unos Unas tocadotas De seis, siete grupos ¿No? Unas tardiadotas Sí Les tocaba una tanda Cada Pues como que ahí fue Primeramente Donde entraron Más grupos En una tocada Y ya después Ya agarraron De hacer así Algo Algo que yo he visto Así como Un punto negro Y lo he mencionado En el programa Y como una palomita Hacia el género De las baladas Y otro tipo De música Porque No es renegar O sea Estoy consciente De eso Pero Yo llegué A pasar Por el Bugambillas Un sábado Entre Empezó a oscurecer Y el pinche Bugambillas Era un gigante La verdad Los baños Del Bugambillas Estaban más grandes Que la librería De tanto Tanto baño Yo el día que entré Hicieron un evento De rock No hace mucho Que no Era una magnitud Y la estrellita Que le pongo A la gente Que apoyó eso Era de que Yo nunca vi Un portazo En una tocada De esas Ni en un portazo Ni en una De Vicente Fernández Todo mundo Pagaba Se alineaba Y chido Y divertía Y acá en el rock Hijo de su puta madre Eran portazos Eran putazos Eran pedradas Hay un disco Que es de Fungus El primer disco De Fungus De aquí de Guadalajara Que hace poco Estuvieron Jorge Jorge Fungus De Estados Unidos Nos llama De Estados Unidos Platicamos De que el disco De Fungus El primero Guadalajara rock Dice una frase Al final Por eso me gusta El rock Porque se sufre Y yo le pregunté A Jorge Cabrón De donde sacaste Es de toncho Esa frase Era de toncho Porque si es cierto El rock fue sufrido En el buen sentido No porque estén sufriendo Los cabrones Están iguales De felices Que ustedes Y muy orgullosos También de su movimiento Pero si hubo Cierto Gran número De gente Que se pasaba De lanza O sea Como los de la Sole No eran buenos Para los putazos Y se armaban fácilmente Y eran Trancasos Según Si Si No No Y ustedes A cubrirse Atrás de los equipos No porque Más bien A cubrir los equipos Si Si eso Me lo Que se quería Seguir al escenario Fue para abajo Una vez En una fiesta De Ahí en tonalá Que nos invitaron A tocar Pues Estaba El espacio Muy reducido Entonces empezaron Los trancasos Y lo que hicimos Es juntar las cosas A la pared Y ya los cabrones Se pusieron a cuidar Y con el pie Se venía la gente Y los regresaban Si No hubo Las trancaseras Que Se armaban Y eran unos pleitos Que se armaban Contra los de Tlaquepaque Cuando iba a la Sole Si Él llevaba su porra Y no los de tonalá Pues les ganaban A las muchachas De allá Se enojaban También hubo una lucha Por las chavas ¿No? De los barrios No cabrones Aquí las morras Son para nosotros Y no para otros cabrones Y ahí los traen a putazos Es que la Sole Juntaba gente De No, de todo De todo Sí, sí Era Era En la revoltura Sí, sí, sí Y a ver si Me hubiera gustado Ver estado Con ustedes Verlos ahí Alternando con la Sole Debe haber estado Muy chido ¿No? Sí No empiecen cabrones Porque lo dicen que no No es que Ya les conozco Las que luego De repente Se aprovechan De mis cojeadas De patas Ahorita me estoy Acordando Que de veras La Sole Con Pólvora No sé Que ponían nosotros Ah, sí ¿Te acuerdas de eso? Yo por comprar Pólvora ¿A ustedes también? Pólvora blanca Pero nosotros La de la Sole Era Una Es que Maquera de humo Sí, sí Traían su máquina De humo Pero Al frente del escenario Ponían una Un material Al hueco De acero Sí Le ponían El cigarro Y algo así Y Se empezaba Y ese era Ese era nuestro espectáculo Tipo Quisca Ándale Eso era Eso era Pero Es muy diferente Los que están arriba Del escenario A los que estamos Abajo Aquí ha habido grupos Que nos han dicho Que tocaban Y bajándose Del escenario Andaban de la greña Pero eso yo no Pero eso yo no lo notaba En el momento Que están sobre el escenario Acaba de decirlo Se emocionan Les gusta Hay una química Y uno También la percibe La percibe En ese sentido ¿No? Entonces Pero sí Sí Tiene que ver Y bueno El programa También ha mencionado Mucho esto De que Es piramidal Cualquier tipo de música Dentro de Cualquier género Y dentro del rock Pues también están Los reconocidos Como ustedes Que eran versátiles Pero también llevaban el rock También estaban dentro del rock Y esos también son parte importante Y están los que eran De puro rock También de la colonia Y eran cuates Porque por ejemplo Yo de la Yañez Que también Acuérdense que era muy común San Andrés de la Yañez Y camino allá De la Yañez Estaba Sal y pimienta Y luego el hongo Y luego Navajo Y luego escorpión Y unos eran de rock Y otros eran de baladas Pero eran cuates Sí Eran cuates Todos eran cuates Media hora Media hora Yo quisiera hacerles una pregunta En uno de los flyers Que nos enviaron Parece que fue En una obra de teatro Que tocaron En Conala Nos podrían hablar de eso Hice muebles El flyer Dice algo así Como muebles De casa Algo así Se lo va a contestar Adelante En una ocasión Un grupo de teatro De la Cruz Roja Este montó Esa una obra En una escuela Que se llama Salvatierra Está ahí precisamente Creo que ahora es Escuela de Enfermería De la Cruz Roja Aquí por Cerca del Parque Morelos No No es federación Es otra Este Ah no Si creo que es federación Este Y nos invitaron A amenizar En los intermedios Pero fue en el Se llamaba Salvatierra Que ahora Creo que es la escuela De La Cruz Roja Precisamente De paramédicos Algo así Musicalizaron Sí Sí Es que Ahora sí Pagábamos Porque nos contrataron Le llamó mucho la atención Cómo Cómo fue que llegaron ahí Quién los contrató Quién los llevó Y qué tocaron En los intermedios La verdad es que Llevamos No teníamos Instrumentos musical Eléctricos Llevábamos Las guitarras de caja El tololoche Y pues ahí Las cancioncitas ¿Quién tocaba el tololoche? Su servidor Ah ahora Sí Era el de la escuela Dicen que Lo difícil El tololoche No es tocarlo Sino cargarlo ¿Qué tocaron Esos intermedios ¿Se acuerdan? Pues la Que Cariño Y luego Que tres regalos Como tipo Como tipo trío Como tipo trío Fíjense que eso Que mencionan ustedes Dentro del rock Se dio hace Veinte Treinta años Atrás Los Acústicos ¿Verdad? Más o menos ¿Se acuerdan que Se dio Lo que también Se llamó El desenchufado O como Le llamaban En inglés Un plug O sea Que eran Los grupos de rock Que empezaron a tocar Con instrumentos Acústicos Incluyendo Los Eagles Los Eagles Exactamente Hay varios videos Donde hicieron En los El california Entonces Ustedes tocaron Acústico Ahí Con el Tololoche Sí Pues es que Aquí Ahora sí Que nos interesaba Que nos Ya con que nos Anunciaran Eran Eran los vagos De hecho Cuando se dio El contacto Con el balneario lindo De michoacán Lo que nos interesó Fue pues que En el periódico Y en la radio Y nosotros Bueno aquí Mi compadre Rodolfo Fue que fuimos Y él Él siempre fue Muy entusiasta Para que el grupo Se presentara Pues donde hubiera Oportunidad Y fuimos a pedir La oportunidad Me acuerdo que era Para una semana santa Y nos dijeron Pues vénganse Tal día Como a media semana Para probar A ver que tal Se oyen Y pues ya de ahí En cuanto nos oyeron Dijeron No, no Ya síganle Toda la semana Ya Síganle Y así se dio Pues ahí Eran los bailes Eran tardeadas Sí Empezaban a las 2 de la tarde Y hasta como a las 6, 7 De los 70 También ¿Verdad? Sí Pero me acuerdo pues Que el primer día Que fuimos Para prueba Era como un miércoles Y luego ya venía Jueves, viernes Y ya todo Todo lo que es Los días santos Pues Que ahí pues era Su mejor época Para ellos Sí Y ahí quiero No, no Ya quédense Ya Nosotros queríamos Pues cobrar más Pero el señor Nos dijo Miren La mera verdad Aquí yo no tengo Necesidad de pagar De la gente que viene Yo puedo estar metiendo Un grupo cada semana Pues ahí nos aplacamos Y lo que nos hicieron ¿Se acuerdan cuánto les daban? ¿Se acuerdan? Y nos Se pagaban como Un puño de monedas Era la comida Un puño de monedas Ah sí Nos daban de comer Era la comida Y un puño de monedas Nada más que como era Los domingos La tardeada Se terminaba A las seis de la tarde Y de ahí Nos íbamos a Tonalá A las tardeadas De Tonalá Nomás teníamos Una hora Para trasladarnos Del balneario A llegar al casino A Tonalá A seguir con la otra Tardeada Pues en ese tiempo Teníamos mucha Tocábamos Pues a veces Desde el viernes Sábado y domingo Y a veces Los días eran dobles Ah no sé De que había oportunidades Temprano una Y alcanzamos Y ahí vamos Me recuerdo Que una vez En la camioneta Que íbamos Del lindo Michoacán Íbamos Pues ya carrereados A la otra tocada Y empiezo Una llanta De la camioneta A fallar A tronar Yo iba sentado En la salpicadita Le digo al chovero Oye espérate Sabe que no Es esto No espérate No Él ya sabía Lo que era Y yo no Pues Ah ya Dijo Se le soltó Un guarache Ah sí Una llanta vitalizada La llanta Se le soltó Y pues Volpe Y yo dije No Cuando nos vamos Íbamos a la carrera Y Así Digamos Sí Siempre llegamos A tiempo Y es que ya Nomás se bajó Y me hizo ver Lo que era Dije Bueno pues dale A ver si no A ver si no No hace adelante Muchas anécdotas Alguna vez tocaron Con un grupo Que se llamaba La corte De Cantarranas Ellos Ellos Iban a tocar allá Iban mucho Nunca nos tocó Alternar con ellos Pero si era Un grupo Ustedes le dieron Un nombre Te acuerdas El botas Que mencionaron No te acuerdas No Lo bueno es que el vocalista No nos oye Está muy lejos El botasmeadas No sé si alternaron Yo no sé Pero alguien me dijo Ustedes estaban ahí Ese comentario Se dio en esa fiesta Si te acuerdas Que mencionaron Ah si llegamos a tocar Ah si llegamos a tocar Con fulano A lo mejor Mi compadre Comentó Y Lo que hicieron Tradicionales Allá En un tiempo Es que Tonalá Todavía la fecha Los que eran Frankenstein Blacksmith O algo así Siguen tocando En Tonalá Y O sea Si fue muy Si hubo un movimiento Porque la corte Tuve un accidente Si Si en una avenida Se volcaron Ahí en el puente De Salatitán Y hubo muertos Es correcto Si Si Recuerdo Esa anécdota Que pasó Pero iban mucho A Tonalá Y ellos eran Puro rock Y se llenaban Se llenaban Los eventos A que tiempo Estamos Lemus Estamos 23 23 Les voy a pedir Son 5 Y ahora si no Se me agüiten Y se me limiten Un punto de vista Estamos a buen tiempo Si agarramos Hasta de 5 10 15 20 25 Por ahí La armamos Su punto de vista Un mensaje Un comentario Que quieran hacer Una despedida Para el programa Porque somos varios Son varios Entonces aguanta Así no habrá La presión de tiempo Por qué lado Empezamos Si quieres Aquí Bien hecho Muchas gracias Por la invitación Que la gente Estoy acordando De que todo Nos tocó un poquito Que nuestros Los papás Y si andas Con los vagos Y no les gustaba Pero que la gente Se arrime más A la música Porque independientemente Si te gusta La ranchera El rock Las baladas Toda la música Tiende a unirnos Precisamente por eso Estamos aquí Y que no les prohíban A sus hijos Al contrario Cómplenles una guitarrita En vez de una lap Cómplenles una guitarra Una flauta Un instrumento Un instrumento Que haga que su cerebro Trabaje un poquito más De lo que Se está acostumbrando Hoy en día Y eso Ese mensaje Les puedo dejar A los papás Inclusive a mis nietos Que tomen la música Como es Es algo bonito Algo serio Y no se trata De borracheras De hidrocas O así seas El más rock and rollero Del mundo Claro Claro Es la música Es bonita Y con eso Nos dejo O sea Muchas gracias Por la invitación Y Que viva Tonalá Que viva Tonalá Perfecto Ya no les dejo nada ¿Verdad? No Vamos Siempre Vamos Continuamos A ver Yo también Este Si coincido mucho Con Mario Realmente Por ejemplo A mí Mi padre Me compró Mi primer guitarra Cuando tenía Como 8 o 9 años Yo creo Mi papá Si era amante De la música De toda la música Y este Me compró mi guitarra Y me Íbamos con un maestro Hasta la titán A que le enseñara A él A tocar guitarra Pero nunca se enseñó Yo fui a que aprendí De ese maestro Eso estuvo bien Y aparte Mi papá Si me ayudó A promover Esta parte De la música Este Cuando tenía 12 años Me compró Mi guitarra De caja normal Pero ya De tamaño normal Y que aún la tengo Esa tiene Esa guitarra Tiene conmigo 55 años Y hasta Nos dejó pintar Su camioneta Nuevo Este En la camioneta En la camioneta Que tenía En la camioneta Y donde nos movíamos Allí en el pueblo Nos dejó pintarrajearla Toda ahí Grupo Los vagos De todos colores La camioneta Era parte de eso Entonces Yo creo Yo sí creo Que si Si orientas Promueves En tus hijos O en las demás Personas La música No importa Cual música sea La música Toda Toda es buena Si Y este Y como dije hace rato La música Te inspira Te hace ver la vida De una manera diferente Te desestresa Este Sirve para muchas cosas La música Por ahí decía alguien Que la música Es uno Uno de los medicamentos Naturales Del planeta Si Entonces La música Ayuda en muchos sentidos Entonces si Hay que Hay que promover Seguir promoviendo La música En todos los sentidos Muy bien Y pues un saludo A todos A los que nos están Escuchando Este Y muchas gracias Por la invitación No, no Al contrario Bueno Bueno Pues reiterando El agradecimiento Por la invitación Este Agradecido Y también En lo Que se refiere A la música Pues A mi me ha dado Muchas satisfacciones Quise Repito Estudiar guitarra En la UDG No entré Era por anualidades Me desesperé Me fui a la escuela De música sacra Pero ya nomás Estudié piano No me gustó el piano Porque no era Lo que yo quería La música La he aprendido Empíricamente Líricamente Pero bueno Pues no No profesionalmente Sin embargo He tenido Mis buenos momentos Son parte de mi vida De hecho Y luego Pues mi mayor orgullo Es que A uno de mis hijos A mis dos de mis hijos Pues Les ha gustado la música Uno es baterista El otro Ya está terminando Su técnico Está por entrar La licenciatura En guitarra clásica De hecho Pues Por ahí Ya está Dando sus pininos Enseñando A más alumnos Entonces Pues ahora Sí que Como que me veo Reflejado en ellos Lo que yo no puede hacer Lo veo reflejado en ellos Y repito Pues son Son mi orgullo Yo también considero Que la música Debe ser parte De la educación Esencial Que desde Los primeros momentos Se despierten Esas Identificamos Lo que tenemos De aptitudes Para la música Algunos Les gustará Un instrumento Algunos otros Algunos tendrán Qualidades para el canto Para la composición Lo que sea Pero bueno Este A mí En ocasiones Si estoy A veces Inspirado Pues agarro ahí Mi acordeón Agarro mi teclado A veces Agarro mi guitarra A veces Me ponga A tocar con ellos O ellos conmigo Pues Entonces Sobre todo En pandemia Fue nuestro Santo remedio La música Porque nos pasamos Horas ahí Que disque Ensayando Entonces Yo me voy a reflejar En ellos Y coincido también Que debe ser parte De la educación La música Eh Vuelvo a lo mismo Eh Saludos para mis hijos Estoy orgulloso de ellos Y a los que están Por aprender Pues que agarren Sus buenos maestros Y a los papás Pues que los apoyemos En todo lo que se refiere A su educación Lo que si estoy viendo Es una química enorme Cabrón Los tres van diciendo Lo mismo Los que siguen Por favor Cámbienle No me van a salir Con lo mismo Yo quiero sus puntos De vista Estoy bien Estoy dando Están dando un mensaje Muy bien Muy filosófico Y todo el rollo Pero también Háblenme de sus desmadres Como la música Pero los que siguen Por favor No me saquen No más no me van a salir Que gracias a los hijos Cabrón No, no, no Si no se crean Tienen toda la libertad No, que échale 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 Primero Échale Los dos No van a llorar Cabrones Como Carmela y Rafael Cabrones Porque entonces Si Se acuerda De Carmela y Rafael Que caras Y ya van Las pinches Lagrimotas Sí Gruesos Bueno pues yo Voy casi a lo mismo O sea que si Algún chavo Tiene ganas De tocar Pues que le eche ganas Porque De no saber nada Y Me hicieron Comprar la batería Y ahí Me inicié Porque yo no tengo Ningún pariente Que Que toque Guitarra O Eres el primero A mí me decían Pues Tú de dónde Sacaste eso Yo veía pues Me tocó ver Dos, tres veces A los River Ahí en Tonalá Y Me fijaba en la batería Que Pues me gustaba Entonces Por eso Pues yo acepté Entonces Si algún chavo Pues que le eche ganas Claro Para que Salga adelante Ahorita Pues como que le echan Más ganillas A estudiar Entonces Se preparan Mejor que Pues como yo Que no No sé ni cómo Le eché tan durazno Porque Pero se oyeron Sí Eso es lo importante Y bien O sea que Pues Un Tío Que nos llevó Un señor Que tocaba guitarra Y batería Y que darnos clases Fue dos veces Y ya no volvió el señor Entonces Pues ya le tienes que echar ganas Perfecto Y eso pues También un saludo Para los que nos estén Escuchando Perfecto Y echarle ganas Pues ya habla de los hijos ¿Qué es lo que vos? No Vamos Vamos Venga No mira yo Como yo siempre he sido representante Ah El caimán El caimáncito Entonces el grupo Ha pasado por varias etapas Déjame comento un poquito Dentro de nosotros El grupo Le decimos La mamá Claro Porque es el encargado Y el que diario Nos está regañando Ah Si es bien Es que todos tenemos un apodo Que aquí A mi compadre Se da así Como el enserio Él nos puso apodo A todos Ahorita Al final Si hay oportunidad Vamos a decir Cuál es la oportunidad Porque ya están saliendo Lo que yo quería Y lo que les pedía No Deberto No pues yo nada más Para agradecerte Y Hombre Como te decís Y De la mamá Y Reconocer Que nos hayas invitado Y ya se me olvidó Lo que te iba a decir Pues ahí estamos Y ¿Qué pasó? Algo dijiste No fue él ¿Quién fue? Se mata un perro Y se dice Mata perro Fue él Mi parte desordenado No se preocupen Bueno un breve paréntesis Mira Aquí mi compadre Rodolfo Fue siempre el que Trató de ponerle Como su distintivo Al grupo Si íbamos a tocar En una fiesta particular Quería que fuéramos Trajeados Que fuéramos De smoking O que Lleváramos un uniforme Digno Según el evento Dale respeto al evento Si eran tocadas de rock Pues todos Playera igual Sí de lujo Y luego pues ya de pilón Pues ya nos puso el apodo ¿Verdad? Yo como soy el más guapo Pues a mí me puso el chulo El chulo Y luego allá Mi compadre Que nos diga Cada quien A ver compadre A mí me conocen Y en tonalá Por el pocho El pocho Sí pero ese no está pobo Ese no está pobo Dilo Dile Le batallaron Para decirte Pues vamos ya Total Descúbranse A ver 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 Yo no fui Pero como te Como te decían Algo de tropical No A ver A ver A ver Siempre Todo Me conozco El pocho Y al maestro Acá Como le ¿Quién es El de los apodos? No 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 vais a poner uno A mí Por favor Porque me sobran detalles Tengo mucha tela De donde cortar No Nada más El punto Lo conoce Por trópico Mario Trópico Mario Es que Tenían que Es que No quería Que lo Balconearas Y te aventaste El tiro Vamos a tocar Aquí para El kilómetro 13 Y en un baile Llegó Un Un fulano Que Dijo Bueno Me pueden echar Con el tambocito Hay algo Para bailarles Ah pues Órale Y empezar Y Dice Ah para eso Dice Quiero que me anuncien Como Mario Tropical Esto ya fue Cuando yo Por carrilla Le empecé a decir Tópico Mario Y bailó El vato Se daba una Revolta No había piedras No había piedras O sea que era Renita Ah Bailaba Sí Haber Levantado Como Chango No 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 Y le tocaste Le eché Unos tamborazos Ahí Estilo que Acá Como Vicky Como Mambos O Tropilocón O sea Rítmico Por eso Era Mario Tropical Y De ahí Quedó Eso O sea que Pero A la mamá Y a mi papá Y yo No 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 Bueno Yo voy a ser Indiscreto Sí Él se llama Rodolfo Y le decimos Rodo Y un día Llega Dice Y de aquí Para adelante Yo voy a ser Super Rodo Es como La del caballo ¿No? Se acuerda Con la de la primaria Que comió La caca Del caca Algo así Era Ya veo que son vagos Pero inocentes A la vez Qué bueno Que tiene Esa camaradería Y esa fraternidad Que se Como la gente De Tonalá ¿Cuántos minutos Tenemos Saludos Ah Delante Vente Susana Por favor Antes de que empiecen Los saludos Voy a platicar Otra cosa Ah no Ahora ya no A ver Vento siempre ha sido La mamá La mamá Y siempre ha sido El representante Para las contrataciones Y todo eso Pero un día Estábamos tocando En Tlaquepaque Ahí como a tres cuadras Del Parian Y la casa Donde nos contrataron Era muy pequeñita Y entonces El dueño dijo No pónganse aquí En la banqueta Pues estábamos todos En el área Ahí en la banqueta Y llegó la policía Porque pasó un coche Y le golpearon Ahí Y pasó la policía Y ya dijo Ey No pueden tocar En la calle Métanse Los contrataron Ahí Métanse a la casa Ya Se fue la policía Y el dueño dijo Están locos Síganle aquí En la segunda vuelta Que dio la policía Le preguntaron a todos ¿Quién es el representante? Y nomás me fueron Le preguntando a mí Hasta allá Que yo era el último Ah si Los cuicos Me agarraron Y me llevaron al bote Y entra Y para qué Pero ahí si fui yo El representante No sabes nada más A ver Un mensaje de Chas Elías Bautista Chitica Les manda un saludo A Chanito Andrés Guillermo Beto Rodo Beto y Rodo Son su fan ¿Quién es Chanito? Así le decimos A mi compadre A Elías Al cooperador A la Otea Ya, ya A la Olvera Les manda saludos En especial a Betito Eh Nogal Nogal Sassete Sesate Sesate Saludos a los vagos En especial a Beto Olvera Rodrigo Preciado Saludos a los vagos José Ángel Cantú Desde Cancún Saludos a los vagos A los invitados No los conocí Pero soy un vago más Eso sí Bien vago el cabrón Anda Anda al otro lado De la república Ximena Jauregui También les manda saludos Eh Carla Rolú Eh El mejor guitarrista Don Beto Ah Don Beto Nelis Faltó Elías Saludos Y que se recupere pronto Eh Raúl Serrano Rodolfo Saludos a Rodolfo Un gran maestro En la batería No pues gracias Raúl Serrano Y Eliud Cruz También les manda saludos A los vagos El de allá de su pueblo Que tiempo tenemos Quédate Susana Dame tu punto de vista Sobre los señores Muy agradable Una entrevista muy agradable Fue muy Muy Padre para nosotros Que aceptara la La invitación Sobre todo Por el contacto Que hemos tenido Nosotros Contantes Hace tantos años Toda la gente Estaba tan cálidos Que hace Más de 40 años Que visitamos el pueblo Ya como pareja Y que nos encantó La gente El lugar Y todo lo que ahí Se gesta Porque no solamente Es alfarería Es música Es arte Si Es un pueblo mágico Pero no de esos pueblos mágicos Que hay por toda la república Es un pueblo mágico Verdaderamente No y el hecho De que se asome el sol Ahí en el Cerro de la Reina Y todo es muy chingón Muy bonito Es bueno A nosotros De niños Nos gusta oír mucho 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 Y como siempre Llegaba uno Me acuerdo De diciembre Que nos llevaba mamá Para comprar las piezas Del nacimiento Del nacimiento Todavía se sigue poniendo Todo es a la venta navideña ¿Dónde está mi compadre Sergio Fongoyas? Aquí está Ven a cerca Ven compadre ¿Qué pasa? Pues Un comentario Sobre los vagos Compadre Bueno De lo que me Ha tocado escuchar Creo que Es la historia viva Estas anécdotas Recordatorios Siempre son Muy interesantes En el mundo De la música Porque también Verlos en un escenario De ser muy padre Pero escucharlos Ya Bajo el escenario Con sus anécdotas Con sus Experiencias Con todo este trabajo Con lo que comentan Su compañerismo Su hermandad Su carnalidad Su fraternidad Como le quieran llamar Y que también son parte Pues De esta base fundamental De lo que es La música No solamente De guanatos Como se llama nosotros Sino de todo Jalisco Y a niveles No porque Creo que Cada uno Como persona Y como artista O músico Pues siempre da Hay una generosidad En todos nosotros Que somos artistas Para lo demás Que no se cobra Porque lo que es Del alma Lo que es Del espíritu Es gratis Y cuando encontramos Al otro Y se genera Esta comunicación Este abrazo De ser humano Pues es maravilloso Porque uno se puede Con el bolsillo Lleno de centavos Pero a lo mejor No les gustó Pero cuando uno Siente los aplausos Y el agradecimiento De la gente Pues es lo máximo Llegar a la casa No satisfecho De haber hecho O ver Lo que nos gusta Incluso No solamente Como en el sentido Del trabajo Sino esto De dar alegría Alguien lo decía De ustedes La música Es el lenguaje Del alma Universal Es muy padre Y gracias Por venir De su casa Gracias Gracias No y no Hay que no perder Las esperanzas De oírles Una tardeada De rock Yo si quiero Algún día Vamos poniendo fecha Y ya Eso Vamos haciendo Como sea El programa De las rolas Empezamos Desde los 50 Ya Y si Te digo Yo ya lo oía Beto Y a su Compadre Tocando En una reunión Con Hugo Pérez Y lo hacen bien Se oyen bien Se oyen bien Y lo hicieron En acústico Esa vez También sería O sea De haber sabido Que se hubieran traído Unas guitarras Porque si Son muy buenos Que tiempo tenemos Lemus Cuatro minutos Cuatro minutos Este A ver Ven Tráete a Pepe 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 Ya casi Dice Por eso Ya casi Dice Corte Le pegamos Al bochín Que te pareció El programa Porque mira Tenemos algo curioso La semana pasada Tuvimos Cinco hermanos No Carnalmente No son hermanos Pero fraternalmente Lo son También Entonces Dame tu punto de vista De lo que Acabamos de tener Es Este Interesante Saber que haya Grupos Tan longevos Que sigan En Algo Tan 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 agradable Que es la música Y que lo sigan Disfrutando Que se lo sigan Contando Y pues Espera de la invitación A escucharlos Jugando el rock Y brincar Ahí unos Sunderazos A ver Que hacemos Claro Pero si Muy Muy agradecido Por sus Sus testimonios Que ya van a quedar Ahí Grabados Y Es parte Que se me hace Muy importante Empezar a explorar Pueblos O comunidades Fuera de lo que es Guadalajara Que saber que también Hubo movimiento Y apegados A Guadalajara Muy apegados Y que tal vez No hubo mucha difusión Menor difusión Que la que Tienen los grupos Que estuvieron aquí Pero igual Muy importante Es el testimonio Muchas gracias Muchas gracias Si tenemos un equipo Chingoncísimo A ver Ven Lemos Igual desde acá Yo me Si me encanta Si me encanta Es a captar Lo que pasa es que ya Cada dos minutos Es lo que Se acaba La verdad es que Lo que estuve Escuchando son historias Muy bonitas Son historias Bonitas Es correcto Bonitas Es correcto Se conocen desde niños No O sea Tienen una historia Juntos Toda la vida Aparte A mi lo que Lo que me Llama mucho la atención En este caso Con ellos Es el respeto Que se tienen Entre ellos O sea Hemos tenido gente En donde hay uno Que no deja hablar a nadie Y ellos Ceden la palabra Ellos se dan El paso Para contar su anécdota La verdad es que Gracias por venir Muy bonita experiencia Y muy bonitas historias Gracias Gracias Ya está la fecha Para la tocada De los vagos El sábado 16 de marzo En Don Alán Con Hugo ¡Iñazo! Ya está Nos está oyendo Hugo Todo luego El sábado 16 de marzo Lo manda decir Hugo Susi Me dice Marisa Dice Hugo Que son los policiosos Espérate compadre Voy a hablar así rápidamente Hugo Pérez Es un Más jóvenes que él Que ellos Sí Y muy buen cuate También Este Rubén Una fraternidad De una amistad Dentro de su labor Que están realizando En Zacatecas Y pues a todos Ustedes se les nota Yo quiero felicitarlos Hacerles un agradecimiento Gracias Muy grande a ustedes Y por todo lo que demuestran Gracias Y conociendo a Tonalá Un pueblo rural Que sigue siendo maravilloso Desgraciadamente Hemos tenido el crecimiento De la urbe Gruesísimo Donde han cambiado Las situaciones Pero si tomamos en cuenta El Tonalá Que recordamos Y de esos setentas Fue otra situación Muy diferente Les felicito Les agradezco Gracias Y de verdad Vamos a aprovechar a Hugo Para ese evento Y si hay que verlos Si Ya dije Entonces Este cabrón Dieron se burla de mi Porque digo Porque digo No fueron los griegos Cabrones Los griegos inventaron El aplauso Porque al golpear Los brazos Y agitarlos Genera energía Y fue para los artistas Callejeros En Grecia Entonces Siempre lo decimos Y va una vez más Vamos a darles Un fuerte Habla Habrá Aplauso Con mucho cariño Mucha fraternidad Y energía Y realmente Lo que dijo alguien Viva Tonalá Que se le quiere mucho Y a ustedes también Por haber venido Muchas gracias ¿Qué tiempo falta? Cero Porque a veces Falta un minuto Y nos lo chingamos En aplausos también Bien No se nos vayan